Hola amigos de La Viso Magazine, no se pierda la entrevista con nuestros amigos de... ¡Yaguaru! Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karel y bueno, pues yo feliz, estoy aquí muy bien acompañada de esta agrupación que está por cumplir 28 años de carrera y bueno, le doy la bienvenida al sede de La Viso Magazine a la agrupación ¡Yaguaru! ¡Brava! Bienvenidas chicas, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, 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 muy bien, contento de estar aquí. Muy bien, no, gracias a ustedes por el espacio también y pues vienen, andan aquí en Los Ángeles de promoción, este... ¿Qué les parece si empezamos? Porque nos cuenten un poquito del significado de su, del nombre, Yaguaru, ¿de dónde viene? ¿Cómo salió? Mira, el nombre de Yaguaru significa, nutria de río, es de origen paraguayo en dialecto guaraní. Este nombre, Ángel Venegas, que en paz descanse, que fue el creador de esta agrupación, él se... así que, entrando en su casa, se puso a buscar... porque él tenía un nombre anterior que se llamaba Superupo Aries, de Ángel Venegas. Y quiso hacer algo diferente y empezó a buscar en el diccionario y encontró el nombre, pero el nombre original es Yaguaru. Yaguaru, ok. Yaguaru. Él, lo que se cambió fue el acento. Ah, ok. Porque se llama Yaguaru, pero el nombre original es Yaguaru. Muy bien. Y antes de que pase lo siguiente, ¿por qué no se presentan y me dicen lo que hacen dentro de la agrupación? Yo soy Ivan Gaona y soy vocalista. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dan Toral y soy una de las veces de los Yaguaru. Yo soy Ricardo Grufonio, voz de Grupo Yaguaru. Ah, ¿hay apodos? ¿Hay apodos? Sí, sí, sí. Como en todo el grupo, yo creo que... A ver, yo quiero saber, quiero saber. Pero no todos se pueden decir aquí en... O no se pueden decir. Yo he tenido, yo he tenido, aquí en la agrupación he tenido dos apodos. A ver, ¿y será que nos puede compartir uno que no sea tan así, que se haga muy lucido? No, mira, el primer apodo que me pusieron aquí fue El Coyote. El Coyote. El Coyote. ¿Por qué? Pues sí, así me pusieron, El Coyote. Originalmente ya todos me dicen, La Tripa. No sé por qué, no sé por qué me dirán así. Pero ese es mi apodo que ahorita me dicen, pero... De hecho hasta las canciones, mi nombre es Ricardo Borbón y me dijo, ¡Aú! El Colaco de la cumbia. Y me imagino que a ti tienes un parecido increíble con Camilo Chévere. Así le dicen, así le dicen. Así nos dicen, el Camilito de la cumbia. Muy bien. Y por allá tienes una... A mí en la agrupación me conocen a veces por el medio charol. ¿Medio charol? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Qué es su arreglota? No tiene muchas historias, no la reviste. De hecho el autor lo tengo aquí al lado. ¡Ah, ok! Oigan, de veras, ¿quién se encarga de poner los apodos o quién se le curra algo? Tenemos un amigo que toca el timbal. Ajá. Que es buenísimo. Es buenísimo, es nada más te ve y luego, luego te busca, te busca un apodo. ¡Wow! Oigan, perdón. Mira, para que, perdón, para que no te quedes con la duda, fue medio charol porque nosotros usamos charol. Zapatos de charol. Entonces cuando él entró, tenía unos zapatos que no eran 100% de charol. Mejor dicho, se compró unos zapatos, pero fue a donde los compró y dijeron, mira, tenemos de charol. Y de medio charol. Y se compró los de medio charol y llegó a decirnos eso y nos quedamos todos, ¡ah, caray! Oigan, ¿y cuántos integrantes hay en la agrupación? Ahorita somos 15. 15. ¿Y dónde los dejaron? ¿Los vieron traídos? Sí, es que no nos dijeron nada, la verdad. Normalmente casi a las entrevistas vamos por ver a los cantantes. Muy bien. Si nos hubieran dicho, nos hubieran estudiado toda la banda completa. Muy bien. Así ya vi que sí cabemos. Sí, claro, bueno, apretaditos, pero cabemos. Entonces, oigan, 28 años, bueno, me estaba comentando detrás de cámaras que ya casi van para 28 años como agrupación. Exactamente. O sea, ¿cómo se han mantenido durante todo este tiempo? Mira, pues, para empezar, esto fue cuestión de Ángel Venera, estoy en paz, descanse. Él se encargó de formar esta agrupación y ahora sí que pone reglas, ¿no? Aquí en la agrupación, pues, la verdad, antes que nada es un respeto, primero hacia nosotros mismos para tener respeto con toda la gente, ¿no? Para el público, exactamente. Y ahora sí que ser personas que nos guste trabajar, nos gusta cumplir, porque eso sí, no nos ha gustado ser malos con la gente. Siempre nos entregamos a la gente tanto arriba del escenario, tanto abajo del escenario, ¿no? Llegamos a un evento, bajamos del autobús, con una foto, con una platicadita con la gente que nos conoce de muchos años, y a la gente le gusta eso, ¿no? Que seamos humildes con eso, ¿no? Que nos guste cotorrear con la gente, estar, nos van, nos ven en los puestos de tacos ahí comiendo y hasta se acercan a tomar fotos y todo, y eso le gusta a la gente, porque nos hemos enterado, hemos visto varias agrupaciones, no puedo decir nombres, pero hay muchos que de verdad piensan que por subirse al escenario ya son todo, bajan y no quieren ni ver a la gente, y la verdad, eso siento que está mal, ¿no? Nosotros, al contrario, yo se los he dicho a mis compañeros, aquí nuestro trabajo no nada más está arriba del escenario, nuestro trabajo es desde que bajamos del autobús, estamos con nuestra gente, igual subimos, tocamos, bajamos, y otra vez con la gente, y hasta que estamos subiendo el autobús. Y a los fanáticos, exactamente, sí, es cierto. Vienen de, eso me gusta, eso que está diciendo, porque como dijiste, hay muchas agrupaciones que de plano ya pues se hacen famosos y ya, ¿no? Otra de las cosas, reforzándolo, yo creo que son varias, varias cosas, una de las que dijo es, pues el acercamiento, ¿no? Con la gente, como lo dijo Borbón, y otra, yo creo que durante muchos años ha sido la aceptación de la música, ¿no? O sea, en el público, si no hubiese esa aceptación durante generaciones, porque esas generaciones le han pasado el gusto a las generaciones nuevas, de hecho, no sé, nos hace extraño a veces cuando vemos gente muy chica, y le preguntan, no, pues es que esa música yo la escuchaba cuando estaba pequeñito, por mis abuelos, pues no, por mis papás. Exacto. Entonces, se viene generando, ahora sí, nuevas generaciones, ese gusto, y pues ha sido aceptado durante muchos años. De hecho, últimamente hemos tenido eventos privados donde nos han contratado para, un ejemplo, 15 años, o sea, 15 años, y piden a Ushaguaru, ¿sabes? Es una generación nueva. No, felicidades. Y los piden a nosotros, entonces estamos muy contentos. Muy bien, vienen del DEF, ¿verdad? Me está platicando que la mayoría son, radican ahí. Radicamos en el Distrito Federal, que somos de diferentes lugares, está ahí, Joaquín es nuestro pianista, él es del estado de Guerrero, también radica ahí en México. Nosotros somos Jarocho. Somos Jarocho, de toda Veracruz, de Veracruz. De Veracruz. Y, pero, radicamos ahí en la Ciudad de México. Capitalino. Capitalino. Y ustedes, me imagino que tienen muy poco en la agrupación, ¿cómo se les presentó esta oportunidad a ustedes? Un año ya, dos meses, y tú un año, ¿verdad? Apenas va a cumplir un año. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bien, gracias a Dios. La verdad que la aceptación de la gente nos ha gustado muchísimo, nos hemos sentido muy acobijados, nos han abrazado mucho, y pues agradecemos por este medio siempre, ahora sí, el apoyo de la gente con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Oye, el bigote cautivador. Ay, claro, sobre todo el bigote. Oye, de verdad, ¿cómo le haces para mantener ese bigote? Cuéntanos el secreto. Tengo mucha anécdota del bigote, la que ahorita hemos estado contando mucho, que Barmenio se veía conmigo arriba de la escenaria. Tocamos en un lugar donde... En Puebla. Nosotros estamos en un estado de Puebla. De verdad, estaba bien fuerte el viento, pues. Empezamos a ver que nuestros peinados... El escenario se movía, todo se movía así. El escenario, nuestros peinados estaban todos así como Coco Jorge Falcón. Pero de repente, se queda viendo este Borbón y a mí, me dice, güey, tu bigote sigue en el tal mismo. O sea, sería durísimo eso. Oye, ¿cómo cuánto duras haciendo arreglándote el bigote? Híjoles. Híjoles. Es el que más se tarda, ¿verdad? Te estoy bien sincero. Mi mujer se tarda menos en arreglarse. ¿De verdad? No, pero sí. Aplico una cera y esa cera me ha servido mucho. Ah, muy bien. Bueno, ahí está para que digan que no, no, malas mujeres nos tardamos arreglándonos. Oigan, y hablando de arreglándonos, ¿quién se encarga de su vestuario? ¿Ustedes lo diseñan o cómo? ¿Quién se encarga de eso? Pues casi por lo regular, o sea, vamos a tiendas y todos tenemos como que un acuerdo, ¿no? Ahí obviamente la opinión de todos y dices, no, pues a mí me gusta este, a mí me gusta este. Y ahí entre todos vamos seleccionando. Y normalmente la mayoría gana. ¿Ah, sí? Exacto, ahora sí que el mayor es el que gana. La mayoría gana. Oigan, cuéntenos acerca de su música, que tienen algunas colaboraciones o algún sencillo que vengan promocionando. Mira, ahorita estamos en eso, ¿no? Mira, afortunadamente, Jaguarún, siento que hasta ahorita no hemos necesitado de tener colaboraciones, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque Jaguarún nos basamos más que nada en música inédita. Por lo general, grabamos de un disco de doce canciones, si grabamos un cover o dos por mucho, la mayor parte son canciones inéditas, y eso le ha gustado a la gente durante muchos años. Te digo, sí estamos en eso también. De hecho... Sí, no estamos cerrados, ¿no? De hecho, estamos ahorita preparando algo muy especial, porque para el siguiente año, el 2025, primeramente Dios, en el 2 de febrero nos vamos a presentar por segunda ocasión en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Sí, escuché, felicidades. La verdad, este año fuimos y la verdad nos fue bastante bien, y por eso se presentó la oportunidad de hacer un segundo concierto ahí. A toda la gente bonita, de una vez vayan, desde ahorita se lo decimos, vayan echándole dinerito a su cochinito para que el día de la mera hora no digan, es que no me alcanzó. De una vez, desde ahorita, empiécenle. Oigan, esta presentación en el Auditorio Nacional de México es para el siguiente año, ¿verdad? Sí, el 2 de febrero. Que tienen suficiente tiempo para empezar a ahorrar, como dice usted. El 12 de febrero, 2025, y queremos anunciarles que, bueno, para los que fueron al concierto de este año, pues muchos saben que lo compartimos con los ASKIs, y esta vez vamos a ser solos, o sea, el Auditorio va a ser para nosotros solitos. Para ustedes. Bueno, la agrupación sola. Estamos en planes de, exactamente como estabas comentando hace un rato, de hacer feats con varios artistas. ¿Y dentro de esos artistas a quién les gustaría a ustedes, César? No, pues traemos varios en la mira. Lo que pasa es que ahorita todavía no nos dicen que, digamos, porque queremos mantenerlo con un poquito de sorpresa y que la gente le dé un poquito curiosidad de qué artistas van a estar con Yagorú. Exactamente. Muy bien. Oigan, de sus canciones que ustedes tienen, ¿cuál es la que más les gusta a sus fanáticos que la cantan más? Hay muchas. Mira, hay bastantes temas. Por ejemplo, escogen una. Pero en realidad, bueno, siento que mis compañeros no me van a dejar mentir. A ver. El tema que la gente más canta es Cómo decirte adiós. Ok. Es un tema que hasta la fecha, ese tema me tocó grabarlo en 1999. Wow. Y hasta la fecha la gente lo sigue cantando como si fuera un tema nuevo. Y será que nos puede encarnar un pedacito. Claro que sí. Sí, con volverte a mirar, tan solo con verte pasar, estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más. Oigan, que estaba escuchando su música y la verdad que es bien pegadora porque es música, pues, cumbia, tropical, todo eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oigan, también estuvieron en Las Vegas, ¿verdad? Estuvimos en Las Vegas. Y qué tal, aparte de estar en la ciudad del pecado, ¿qué más hicieron, ah? Bueno, es que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y las historias pasan. Dicen, ¿qué tal fue la presentación ahí en Las Vegas? Muy bien, la verdad muy bien. Ahorita andamos en un paquete trabajando con varias agrupaciones que es Socios del Ritmo, Super Show de los Vázquez, Internacional Carro Show. Un paquete de externo. Ay, sí, sí, y Yaguaru. Andamos en paquete, de hecho empezamos la gira en Denver hace dos semanas y gracias a Dios en todos los eventos nos ha ido bastante bien. También ahorita, el día de mañana, primeramente, no, miento, el día jueves, a toda la gente bonita de Phoenix, nos vemos por allá en Phoenix el jueves. Viernes nos vemos en Osnar y el sábado cerramos nuestra gira en Riverside. Muy bien, y luego se regresan a México. A México, de California, de Estados Unidos, nos vamos al California Dancing Club de las Colonia Portales en la Ciudad de México. Oigan, pero las presentaciones que tienen aquí son este mes ya, se saben. Sí, ya el día, es el día jueves, viernes y sábado. Este ya, este jueves. Sí, ya, porque ya regresamos a la Ciudad de México el próximo domingo directamente a trabajar. Sí. Y con bastante trabajo todo el mes de mayo. Muy bien, bueno, pues muchísimas felicidades. Gracias a Dios, bastante trabajo en la Ciudad de México y la verdad que pues agradecemos, como siempre, la gente que nos pide en diferentes lugares, de verdad. Muy bien, y que no falte, que nunca les falte el trabajo, la verdad. Gracias. Oigan, este, pues muchísimas gracias por el espacio. Les doy nuevamente la bienvenida aquí a la Visomages y nos gustaría de otra vez volverlos ver aquí, por aquí, por la oficina y por el set. Así es que muchísimas gracias y pues les deseamos todos los éxitos del mundo. Muchas gracias. Y ahora sí te lo prometemos que ahora sí vamos a traer a toda la banda completa. Ya prometieron para la siguiente. Te vas a espantar, de hecho, cuando ves a todos. No, pues a ver cómo le hacemos, pero aquí los acomodamos. No te preocupes, nos acomodamos. Bueno, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si quieran por último compartir sus redes sociales con la gente de la Visomages. Claro que sí. Dílas ahí. La buena. Somos los Yaguarú Oficial en Facebook, en Instagram y en TikTok. En YouTube también estamos como los Yaguarú Oficial. Muy bien. Thank you. Muy atentos ahí. Muy bien. Entonces, para que no se pierdan estas presentaciones que vienen con Yaguarú. Así es que, bueno, amigos, ya quedaron avisados y no se olviden de prender la campanita para ver más contenido como este. Así es que muchísimas gracias. Mi nombre es Kareli. Gracias.